Música ¡Gracias! 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 Un pequeño toque ¡Gracias! 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 Fíjense bien en esto Preparado ya también para tomar una salida al coche número 18 que ya participó también el trueno XGT Roco encuadrado en la plaza S2 la plaza más de arriba de las horas donde están las que inactuar es al trueno XGT Roco dentro de nueva vamos a ver los problemas ¡Vamos a Milán del Pulpo! ¡Vamos a la parte final del concurrido! ¡Vamos a la elección del año 37! ¡Diego San Pedro García! ¡Iván Soles Pereira! ¡Iván Soles Pereira! ¡Ahí lo tenemos ya! ¡Ahí va lo corrido para el carcísimo! ¡Vamos! 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 La diferencia entre ellos es, es siempre más espectacular! ¡Vamos! ¡Apregamos en! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Aquí! ¡Ando! Un aplauso para Fabián Pérez 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 Un aplauso para Fabián Un aplauso para Fabián Pérez 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 Un aplauso para Fabián Pérez